Palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba y arriba y arriba Palmas arriba, palmas arriba y arriba y arriba Palmas arriba y arriba y arriba Y aquí está iniciando Y quiero ver a las chicas solteras con brazos arriba Al arriba, arriba, arriba las manos arriba, arriba, arriba Las nenas encima y todos los machos moviendo en la pista Su cuerpo pegado con ellas bien ricas 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 Ven y todo mundo, corazanos, quiera arriba Porque eso, eso, eso apenas se está iniciando No, 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 no No, 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 no No, 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 no